Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de Robertinho en el día de hoy Amigos y amigas, le damos la bienvenida al papa, Joan Laporta A la presidencia, falta hacía ya un presidente y encima en condiciones El mejor presidente que hemos tenido en la historia Ojalá volvamos a... ya es que ya con la mitad con lo que hizo Cuando estuvo en el cargo me conformo con conseguir la mitad de lo que conseguimos Cuando Laporta estuvo desde el 2003 hasta el 2010, yo ya me conformo Lógicamente no quiere decir que ya llegue Laporta y pum, remontemos contra el PSG Seamos los fucking cracks No, todo tiene su proceso y Laporta y sus trabajadores pues tienen que trabajar en ello Y yo le voy a echar una mano ¿Qué haría si yo fuera Laporta para el año que viene? Para la temporada 2021-2022, el nuevo Barça ¿Qué haría Robert P.G. si fuera Joan Laporta? Pues eso vamos a hacer en el vídeo de hoy Así que espero que te guste Y dejes tu like, Sao, y te suscribas a este canal que es totalmente gratis Activando la campanita y vamos a darle con el nuevo Barça del 2021-2022 Con este tier list con intocables se quedan sesiones, ventas y fichajes Tenemos la plantilla actual ahora abajo Más posibles fichajes que están sonando Y también jugadores del B Los jugadores del B los voy a dejar abajo porque no veo la sección de Barça B Así que vamos a darle Empezando por la portería marca entre Ter Stegen y Neto A ver, Ter Stegen lógicamente es intocable y por favor que el año que viene ya sea capitán Es necesario y obligatorio ponerle ya el brazalete No de primer capitán pero sí como tercero o cuarto por lo menos Y Neto, la verdad yo es que, mira, por ejemplo a Neto lo vendería Porque se puede sacar un buen dinero por él Tampoco 20 millones pero rascar 5-10 Y luego al portero del B me lo quedaría Se queda como segundo portero A Iñaki Peña que me parece un buen portero ¡Venga, va! Empieza el salseo en defensa Clemen Lenglet, un jugador que no es cojo Pero sí que es verdad que en momentos importantes a veces falla y hace tonterías Tiene sus penaltis tontos que me ponen muy nervioso O sea, para mí no es un central de muchas garantías Antes sigue esto últimamente y no tanto Lenglet lo vendo Araujo, intocable, Illuminati Mingueza más de lo mismo Sí que es verdad que a lo mejor Araujo te da más confianza que Mingueza Pero dale su proceso, dale su tiempo A mí me gusta Mingueza Y está demostrado que no solo puede jugar de central Sino que de lateral también te cumple No tan bien como de central A mí me gusta muchísimo más como de central Pero oye, es un recurso que tiene este jugador ¡Uf! Jordi Alba Jordi Alba ya es un jugador veterano Pero está dando un rendimiento muy bueno Sobre todo en ataque Y yo la verdad no lo pondría en intocable Para mí no es intocable Pero yo quiero que se quede Jordi Alba Es más, a Ronald Araujo sí que lo voy a dejar en intocable A Mingueza no lo veo tanto como Araujo por ahora Pero sí quiero que se quede así que le voy a dejar en sequeda Junior Firpo Vale, con Junior Firpo lo que haría realmente No es un mal jugador Pero en el Barça nunca ha llegado a encajar del todo Ya sea por falta de minutos y por falta de confianza Entonces yo lo vendería a Junior Firpo Pero no por mal jugador sino pues porque no ha encajado en el Barça A mi entender Entonces luego vamos a tener que buscar un reemplazo para Jordi Alba Porque no va a jugar todos los partidos de la próxima temporada Luego lo veremos El que vemos aquí ahora es a Serginho Des Un fichaje que a mí me encantó No estamos viendo al Des del Ajax Pero calma, es joven Tiene que crecer mucho Coger confianza Coger minutos Que ya los está cogiendo Y para mí, para mí intocable Entre intocable y sequeda Lo voy a dejar en sequeda Pero vamos, que no lo vendería por nada en el mundo Sergi Roberto Es un jugador muy problemático Bueno, problemático en la plantilla no Sino en el público, en la afición Tiene muchos haters y defensores Yo, yo ni soy hater ni ultradefensor de Sergi Roberto Pero es un jugador que suma mucho en esta plantilla Ahora está lesionado Pero es un jugador que te aporta mucho Te puede jugar de lateral derecho De medio centro hasta de lateral izquierdo Y nunca viene mal tener un jugador así polivalente Y encima de la casa Entonces, entonces yo Sergi Roberto Para mí se quedaría en la plantilla Oh, vamos con un fichaje Se viene aquí un fichaje como es el de Haaland Que se habla mucho Y más con la llegada de Laporta Que Laporta tiene sus contactos Y hostia, la verdad es que la llegada de Haaland Sería espectacular Sería un sueño para los culés Pero realmente podemos ficharle Con el presupuesto que tenemos Yo lo veo difícil Pero oye, si vendemos cositas A mí me gustaría que llegara Yo lo voy a poner en fichajes Pero ya que suceda Pues es otra cosa Este está difícil Hay que ser realistas Vale, vamos con Busquets ahora También aquí Mira, últimamente Busquets no está jugando mal Pero sí que se habla mucho de que ya está mayor Cuando tenemos que bajar a defender De cuando viene una contra del rival A Busquets pues ya se le va notando la edad Y para mí no es intocable Es una leyenda del Barça Pero es que venderlo tampoco lo vendería Es que aquí no sé qué decirte Voy a decir se queda Porque es que no lo veo de titular Pero sí puede aportar mucho al equipo Y un jugador veterano No viene mal Entonces a Busquets de los veteranos Es de los que me quedaría Pero sí que es verdad que si se vende Tampoco me quejaría mucho Para mí no es intocable Ahora no Hace 5, 6, 7, 8 años Y era intocable Bueno, este El Mateus este Este lo vendería Vamos Está convocado todos los días Y no sé por qué Luego Frenkie de Jong Sí que es intocable Intocablísimo Frenkie de Jong No hay mucho que hablar Luego Pjanic Es que claro Nos hemos quedado a Roberto Nos hemos quedado a Busquets Yo es que para mí Pjanic Fue un fichaje Que jamás entendí Hace 4 o 5 años Si lo hubiera fichado Y yo es más Yo lo pedía en mis vídeos en YouTube Yo siempre pedía a Pjanic Así que yo lo voy a poner en venta No es mal jugador Pero teniendo en cuenta Que nos vamos a quedar a Busquets Y a Sergi Roberto Y a más Que veremos ahora Pues va a haber overbooking en el medio Yo lo vendería No sé Es que no entiendo por qué lo ficharon Rikipuch Para mí se queda No lo voy a poner en intocable Pero yo creo que en un futuro lo será Hay que darle más minutos Por favor Koeman Filip Coutinho Lo voy a poner en ventas Está lesionado ahora mismo No lo hizo nada mal En el Bayern de Múnich Así que a lo mejor Pues se puede rascar algo por él A mí en el Barça Nunca he estado contento Con su rendimiento No me ha parecido Ni la mitad del Coutinho Del Liverpool Así que yo lo pondría en venta A Pedri Lógicamente Entre intocable y se queda Lo voy a dejar en En se queda Y otra joven promesa Que ya no se le puede decir Ni promesa Ansu Fati En intocable Uff Conrad de la Fuente Este jugador Me da mucha rabia Porque no tiene minutos En el Barça Y muchas veces Nos hace falta Un extremo De estas características Que te desborda Que encare al rival Y lo regatee No como Griezmann Que lo pones en la banda Y bueno Te puede hacer cositas Pero no se te va De un rival Vamos A lo mejor de uno Y suerte en un partido O sea Es un jugador Que la verdad Es que ahora Como Ansu Está lesionado Pues yo me lo quedaría Yo a Conrad de la Fuente Me lo quedaba Porque lo que se ha visto De él en el Barça A mí no me ha disgustado Si hay mucho overbooking En la delantera Pues lo cedería Pero nunca jamás Lo vendería Este jugador Oh Alaba Fichaje Se habla mucho de Alaba Porque termina el contrato Esta temporada Y es un fichaje Que te sale gratis Quitando pues su contrato Puede venir muy bien Coño Es gratis Y si su ficha Puede ser alta Pero bueno Aquí estamos ya reduciendo Entre la ficha de Pjanic Del Englet Coutinho Pues algo puedes sacar Así que yo lo voy a poner En fichaje Luego Trincao Trincao es otro jugador Que me gusta mucho Y para mí se tiene que quedar El año que viene Y los siguientes Y hay que darle confianza Antoine Griezmann Bueno La polémica Se vino la polémica Antoine Griezmann Yo lo siento mucho Sobre todo a los fanboys de Griezmann Yo lo vendería Oye Es un jugador que cobra una pasta Es el segundo jugador Que más cobra de la plantilla O sea Llegó y ha cobrado a más que Suárez Esto de verdad Que me tocó mucho a las pelotas Y tío No puedes cobrar más de 20 millones Y tener este rendimiento A ver Que mal no lo hace Pero tampoco lo hace muy bien Las cosas como son Y oportunidades Ha tenido un montón Y no se le han No creo que sea un mal jugador Simplemente que en el Barça No encaja Sin más Ahorraríamos bastante En su ficha Sobre todo Así que yo lo veo Una buena venta No creo que nos puedan dar 50 millones Pero oye Si se puede rascar 30 O 40 ya Soñando mucho Bienvenidos sean Uff Bradweight Pues mira La verdad es que cuando llegó Pues digo Esto de verdad Pero No me disgusta Es un jugador Que no tenemos Algo para No tenemos un 9 Este es el 9 El único 9 que tenemos En la plantilla Como tal Que lo pondría en venta Pero a lo mejor También se queda Porque nunca te puede venir Un 9 referencia Como Bradweight Pero claro He puesto que vendría Haaland Entonces Si viene Haaland A Bradweight Lo vamos a poner en venta Pero como dudo que llegue Haaland Pero bueno Yo por soñar Yo confío Uff Shit Vale Salseito por aquí Tenemos a Ronald Koeman Y a Xavi Hernández La verdad es que Ronald Koeman Empezó fatal A mi parecer Empezó bastante mal Pero oye Tiene a la plantilla activada Confía en el entrenador Y a la afición Ya no le está disgustando Tanto a Koeman Y si puede ser que este año Yo que sé A lo mejor caiga la copa Que estamos en la final Y quien sabe Una liga Y claro Y si ganamos Si hacemos un doblete Lógicamente Koeman se quedará Pero hostia Me das a elegir de entrenador A Ronald Koeman Y Xavi Hernández Pues Lógicamente A Koeman Bueno Lo voy a poner en venta Aunque no sería una venta Pero A Xavi Hernández Se queda intocable Fichaje ¿No? Lo pondríamos aquí En fichaje Si llega Xavi Hernández Yo me hago Siete pajas en directo Luego por aquí Tenemos a Ilash Ilash Lógicamente Se queda Es un jugador Que la directiva De Bartomeu Pues No lo quería En la plantilla Pero a mi No me disgusta Este central Pero claro Si nos quedamos A Mingueza Nos quedamos A Ronald Araujo Llega Álava Uff Tendría hueco Todibo A ver Si jugamos Con tres centrales A lo mejor Yo lo voy a poner En Cesiones Cesiones Y si no llega Ese Álava Pues En se queda Porque a mi Todibo me gusta Carla Salaña Vale Carla Salaña Es un jugador Muy bueno Jugador aplicable Para cualquier equipo De primera división Pero viendo Lo que nos hemos quedado En el medio campo No le vería hueco La verdad Es me pasa lo mismo Que con Todibo Entonces Es que otra cesión Sería feo para él Lo vendería Aunque si que es verdad Es que es un jugador Que me gusta Pero hay otros Que me gustan Un pelín más Entonces Estoy entre cesión Y venta Y ahora viene aquí Miranda Lateral izquierdo Que está jugando En el Betis Lo voy a Lo voy a dejar aquí No lo voy a tocar Pero si que es verdad Que no estoy viendo A Kiem A Kiem Lateral izquierdo Que jugaba en el Barça B Que ahora está en el Almería Yo lo traería de vuelta Yo lo traería de vuelta Y lo pondría en Sequeda Entonces Voy a poner a Miranda Sequeda Pero realmente El que me gustaría Que se quedara Es a Kiem Me gusta mucho ese jugador Lo vi en persona O sea en directo Y me encantó Como también me encanta Alex Collado Realmente este jugador Me gustaría verlo En el primer equipo Y oye Lo voy a subir Lo voy a subir Al primer equipo Porque lo veo muy válido Si que es verdad Que en el medio campo Madre mía Tenemos un poco De overbooking Luego estos Los voy a mantener Aquí abajo Y venimos con fichajes Vale Memphis Depay Yo a Memphis Depay Si es un muy buen jugador Se habló mucho de él Koeman lo quería Pero yo no lo veo en el Barça O sea no me encaja Porque ya tenemos jugadores De este estilo Entonces Lo voy a mantener aquí Luego Emerson Lateral derecho Que está jugando ahora En el Betis Lo seguiría dejando ahí Que está jugando mucho Y como por ahora Tenemos a Dest Y a Sergi y Roberto La verdad es que vendría al Barça Y jugaría poco Entonces le alargaría La cesión en el Betis Luego Eric García Este jugador queda libre Y lo más seguro Es que venga al Barça Y a mí no me disgusta Lo vamos a poner en fichajes Porque este seguro Que va a caer Por ejemplo Haaland Esto está al 95% Que no Y 5% que sí Pero Eric García Está al 99% Que va a llegar Entonces lo vamos a poner En fichajes Y encima Yo creo que no nos disgusta ¿No Eric? Vale Luego Untiti Ahorramos en ficha Y lo vendemos El Untiti De hace 3-4 años Era espectacular Pero después de la lesión No volvió a ser el mismo Luego viene Bien acargadito Viene lo más potente Y Gerard Piqué Para mí es Intocable Entre intocable Se queda Lo voy a dejar en se queda La calidad que tiene Piqué Ya todos la conocemos Entonces Es un jugador Que en el Barça Viene de puta madre Tiene gran salida ¿Qué voy a decir de Piqué? Es que para mí Se tiene que quedar Porque por ejemplo Se habla mucho De que Busquets y Piqué Ya están mayores Y deberían salir Para mí Piqué no Pero a lo mejor Busquets Bueno ya lo he dicho antes Lo he puesto en se queda Pero a lo mejor lo vendería Pero a Piqué sí que no lo vendería Ni a lo mejor Ni a lo mejor Leo Messi Bueno Leo Messi Amigos No que no hay ningún tipo de duda Intocable Y lo voy a poner el primero Dembo Tampoco Ningún tipo de duda Intocable Y lo voy a poner el tercero Y terminamos con un fichaje Que pedía al igual que Depay Koeman mucho Como es Wijnaldum Pero viendo que nos hemos quedado Que si a Sergi Roberto Busquets Ricky Puch Pedri Y Lash Moriba No, no, no No me encaja No me encaja Yo no lo ficharía Así se quedaría mi plantilla Para la temporada que viene Del nuevo Barça Y Juan Laporta Con muchas ventas de jugadores tops O que en su día lo fueron Como Untiti Griezmann Coutinho Pjanic Lenglet Y con estos nuevos fichajes Que hoy Eric García Va a caer seguro Xavi Hernández Tarde o temprano Yo creo que entrenará al Barça Alaba Está 50-50 Y este men Es un sueño Ojalá llegue Así que compañeros Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Deja tu like Y suscríbete al canal Que es totalmente gratis Nos vemos En el próximo vídeo Espero que te haya gustado Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano